Jornada 24, jornada de Derlis. Uno en Barcelona. El Barça visita al español, el equipo contra el que debutó Xavi como míster del Barça. En la ida jugó con Iguías, Mentis y Gabi arriba. Esta vez podría salir con Ferran, Aubameyang y Traoré. ¿Cómo hemos cambiado? Los de Xavi son líderes. Líderes en posesión, que eso gusta mucho en Barcelona, 65% de promedio. El español es el equipo que menos faltas hace y tiene en RDT a su líder, autor de más del 50% de los goles de su equipo. Derbi en la Comunidad de Madrid. El Atlético recibe al Getafe de un ex, Quique Sánchez Flores. Y eso que dicen que en Madrid no te encuentras a tus ex. La clave está en quién marca primero. El Getafe, cuando empieza encajando, pierde siempre. Pero el Atlético es el equipo al que menos tiros hacen falta para marcarle un gol. Otro partidazo es el Villarreal Madrid. Los de Carleto son el equipo que más goles mete y más tira a puerta, especialmente en las segundas partes. Pero el Villarreal es un fortín en casa, donde ha sumado 24 puntos. Y el Sevilla recibe a un Elche que jamás ha vencido en territorio sevillista en Liga en sus casi 100 años de historia. Una curiosidad, ninguno gana si recibe el primer gol del partido.